Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy, ayer os hablé de Sumer. Os dije que no podía hablar del arte sumerio si no explicaba lo que era Sumer, lo que había sido Sumer a lo largo de la historia, que es la cuna de la humanidad. No, Grecia, Sumer. Los sumerios. Sumerios y luego los acadios, etc. Babilonia, etc. Bueno, pero Sumeria es el génesis. Entonces, hoy os voy a hablar, sabéis que vengo de escultura, de los sellos sumerios. Los sellos sumerios son rodillos pequeñitos que a lo mejor lo habéis visto colgados porque se utilizan tan bien. Ellos tenían la escritura cueniforme que se hacía cueniforme porque tiene forma de cuerno, ¿no? Y son los primeros que utilizan la escritura en todo durante más de 3.000 años. Pero en un momento determinado, estos sellos van evolucionando. Estos sellos eran un rodillo, como lo que tenemos así para hacer por la cara. Nada más que tenían unos grabados. Servían, por ejemplo, era para la venta, para autentificar las cosas. Lo mismo, después, la evolución, cuando estos sellos pasan 3.000 años, ya hay letras, hay alfabetos, entonces ya no se utiliza la escritura cueniforme. Y entonces esos sellos pasan a ser sellos planos, como por ejemplo el del anillo, que conocemos, de los reyes, que se firmaba sobre el acre, ¿no? Entonces, porque ya las superficies son más fáciles de conseguir, los papiros, se escribe sobre papiros y hay un sello real o un sintetal. Pero, mientras tanto, durante 3.000 años, hay unos rodillitos en los cuales están grabados pues como micro relatos, por decirlo de alguna forma. Van evolucionando con el paso del tiempo. Hay épocas que son como más abstractas, otras épocas que son animales, otras épocas, pero vamos, al final tienen menos calidad porque están... Pero sobre todo lo que servía era para dar un control de calidad. Por ejemplo, en las ventas, para que no hubiera fraude, se firmaba, eran pequeñas ciudades de Estado y entonces, por ejemplo, en los sacos, en los recipientes se ponía ese sello. Ellos trabajaban muchísimo la arcilla. Entonces, estos sellos eran de piedra, de diorita, entonces se pasaba el rodillo y la arcilla se quedaba grabada, se grababa ese sello. Me imagino que también lo harían con tinta o cualquier cosa para dar ese sello de que esos sacos realmente son los que te está vendiendo este Estado al otro Estado. En fin, sobre todo se usó para muchísimos temas mercantiles. Pero llegó un momento en que también se convirtieron en fetiche. Y no me acuerdo qué reina era. Llevaba un cilindro que se había utilizado durante mucho tiempo para autentificar cosas y le puso una parte de arriba de oro. Porque en esos cilindros muchas veces las significaciones pues había de todo tipo. Florales, yo qué sé, con animales. Pero sobre todo se repite mucho que a mí me gusta. Es una figura de una diosa que lleva a otro dios que va a vestir como gitanilla así con unos volantes y entonces va a presentárselo al rey o a otro dios, no sabemos. Y después hay otra época en que aparecen como yo qué sé, personas con cabezas de animales y cosas así. Es una época para mí la más bonita. Lo que pasa que no sabemos darle la interpretación porque aunque hay muchísimas tablillas, miles de tablillas que se han traducido y sabemos bastante de lo que es su cultura, tampoco lo sabemos todos. Esa iconografía, no sabemos a qué remite, a qué historia remite, ¿no? pero esas cabezas de águila en hombres y no sé, son una pasada en la precisidad pero no tenemos ni idea a qué deidad porque tampoco lo sabemos su Olimpo al 100%. Ellos son el ancestro de otros dioses que van a venir con posterioridad. Bueno, y diciendo estas palabras y a ver si os lo voy contando. Hoy tengo una chuleta pero soy una desastre, se me borra, se me apaga, entonces, no sé, necesito un teleprompter urgente. Hoy voy a ser cortita. Dentro del arte sumerio destacan los cilindros sellos. Yo le llamo cilindro porque eran sellos de autentificación por decirlo de alguna forma. Y después pasaron a ser fetiches que se colgaban, es que no me acuerdo cómo se llama una reina muy famosa que llevaba uno y entonces lo que hacían es que le ponían la parte de arriba para destacar su condición real, la parte de arriba por donde se enganchaba era oro o por las dos partes se revestía de oro los dos extremos porque realmente era piedra. Son de piedra caliza pero también pueden ser de cerámica, de vidrio, de terracota, de marfil, yo qué sé, de mil cosas, de alabastro, de madero, y eso, muy de alabastro, eso también, muy de hacer vasos de piedra, etcétera. Tienen muy buen gusto en el arte. Poco a poco se iré contando arte de esta época sin olvidar lo que es lo contemporáneo, alabastro, mármol, bueno, casi cualquier material que fuera duro sobre el cual se puede grabar algo, se puede hacer un motivo y después esto se puede hacer rodar sobre la arcilla blanda y haga una impresión en relieve. Los sellos no solamente tienen un valor artístico, son también, como he dicho, una crónica de la época. O sea, nos está mostrando, por claro, tener en cuenta que estos sellos, estamos hablando de los sellos de Uruk, que son 4.000 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, nos va diciendo la sensibilidad del momento, porque es una fuente de información histórica de la sociedad someria y es un testimonio de la vida, de la plasmación iconográfica de las deidades del momento. Porque ya os conté ayer que en función del monarca o de la época que se estaba viviendo, pues, el predominante era un dios o era otro, era la luna o era, yo que sé, el dios de la lluvia, etc. Bueno, son el concepto de los mitos en estado puro, antropológicamente hablando. Bueno, suelen tener un tamaño entre 2,5 y 1,5 centímetros de diámetro. Son, ya os he dicho, rodillos de piedra con un agujerito en medio por el cual se pasa sobre la arcilla y te cuenta una estereotilla muy bonita. Habitualmente presentan un agujero en el centro para poder engancharlo y por el leo hay un pivote que favorezca al que se pueda rodar. También se exaltan como joya, como os he dicho, en una cadena y es un fetiche además muy valorado. Os voy a decir una cosa, con la invasión de Irak desaparecieron 7.000 rodillos de hace 6.000 años poca cosa. Mira, yo no digo que sea nadie en concreto pero estaba leyendo por ejemplo Ucrania en estos momentos y hay mercenarios o gente que por su cuenta como por ejemplo los chichenos los barnes etcétera están en esa guerra. Bueno, pues 300 300 museos en Ucrania han sido saqueados 300 pues en el caso de Irak 7.000 rodillos de hace 6.000 años algunos serían de hace menos pero antiquísimos e irreemplazables desaparecieron. ¿Dónde están? Nobody knows. Nadie lo sabe. Eso es lo que trae la guerra porque al haber un vacío legal no hay policía no hay detención no hay juicio cualquiera con un arma puede entrar a un museo y llevarse lo que le apetezca y luego hay circuitos internacionales para venderlos y además son valiosísimos son valiosísimos porque no hay otro se vendió un arpa de oro antiquísimo de la época a los sumerios pero los sumerios eran muy musicales os lo conté ayer eran buenos artistas y buenos literatos buenos escritores bueno el rodillo se ponía en el cuello como como un talismán también y los hechos son creados en la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo en Sumeria en Uruk la época Uruk los arqueólogos lo diferencian la Uruk es la protoliteraria y eso está en el sureste de Irak y son utilizados durante 3.000 años como dicho como un instrumento de autentificación que sella y da valor a las operaciones mercantiles muchas veces entre ciudades de estado o incluso entre particulares porque tú podías hacer un rodillo que fuera para ti y ese sello era como tu firma tu autentificación de que tú eras tú bueno en el primer milenio antes de Cristo cuando el alfabeto sustituye a la escritura que os he dicho entonces ya no es tan complicado no hay que buscar tablas de arcilla que hacen galletas sino que se puede pintar o se puede escribir sobre papiro entonces ya se pasa a los sellos planos que son los que conocemos en la actualidad que se utiliza bueno en el renacimiento en el medievo en toda la época cuando el rey firmaba tenía un sello plano de la monarquía sobre el lacre hoy todavía se sigue haciendo a mí me parece una preciosidad bueno esto pues el sello al cilindro pues en aquella época pasa a sello plano en el primer milenio qué pena se convierte en un sello de estampación pero esto deriva hacia otros fines como ser un objeto místico os he puesto en el blog me he sorprendido muchísimo de encontrarme pues hay gente que habla de ocultismo no sé qué por qué en el sello aparece en el cilindro no sé qué no sé qué está gracioso lo que se inventa a mí me gusta y por qué en el sello aparece en el sello pues vete a saber pues había si nada más que en el museo dirá que había 7.000 o sea es una cosa durante 3.000 años se usa pues no sabemos a qué obedece su iconografía porque él yo vengo de escultura entonces me fascina su arte porque hay muchísimos bajos relieves muchísimos cilindros es todo tridimensionado y además de eso la escultura los bajos relieves lo pintaban como azul cielo en fin ellos importaban también muchísimo lapislázuli de Afganistán que hasta que se descubre América el lapislázuli que hay que lo utilizan los pintores que es carísimo viene de Afganistán después viene de Colombia que tenía muchísimo lapislázuli y sigue teniendo bueno a ver que se convierte en un objeto un fetiche un objeto místico que es un amuleto que bueno pues que gracias a eso los rodillos viven más tiempo se hacen más rodillos durante más tiempo y se hacen bueno que son muy creativos porque al durar tantos miles de años así que realmente duran casi 4.000 años pues hay rodillos de todo tipo mejores, peores mediocre y maravillosos y bueno ahí lo que se estampa en la creatividad del arte sumerio durante 4 milenios en un principio los motivos son geométricos son como más contenidos a mí me gusta la época en que se desatan y ya les ponen cabezas de león o yo que sé cabezas de águilas se inventan hacen monstruosidades me parecen súper libres bueno de hecho esa época es la época de mayor esplendor de aquí llegaron a ser muy poderosos en un inicio se hacen geométricos hay otros que son como abstractos son simplemente líneas que se cortan y son súper interesantes para mí son micro relatos te están contando una historietita en un corto espacio de tiempo bueno en la época dinástica arcaica aparecen dibujos de espigas rosetas ahí son como más contenidos me imagino que habría artesanos a los cuadros porque mirad tallar una cosita así que encima de eso es un rodillo tiene narices me imagino que irían devastando conforme fueran trabajando porque una cosa redonda es muy difícil de tallar bueno hay rosetas bandas formando arcos y los así como una especie de brocado que está ocupando casi la totalidad del rodillo bueno después el dinóstico arcaico que son siglo II dinóstico arcaico II se dan escenas de banquetes animales de caza se van soltando la melena y al final el periodo de Uruk son 4000 años antes del nacimiento de Cristo empiezan a aparecer figuras realmente es que Sumer os dije que está desde el 10.000 no está Sumer sino es una época que va evolucionando evolucionando se supone que a base de muchísimas emigraciones bueno en el periodo de Uruk empiezan a aparecer figuras de carácter simbólico eso me encanta porque ya está la subjetividad después alargan y ya estropean la cosa en el periodo de Uruk es el más bonito posiblemente como había gente de muchísimos lugares pues la demanda sería como más variada hay representaciones de carácter fantástico de animales hay también héroes porque ellos también contemplaban como los griegos la idea del héroe o sea el individuo que es 50-50 o sea que tiene un padre dios y una madre mortal o una madre diosa y un padre mortal y son tres cuartas partes esos son los héroes que no llegan a ser dioses porque tienen genética mortal aparecen héroes en actitud de combate así mismo se realizan animales fantásticos como águilas leontocéfalos toro androcéfalos en fin y además es muy curioso porque a lo mejor están de frente pero sin embargo las piernas están de lado eso me recuerdo un punto lo dijiste algunas veces bueno debe ser lo que gustaba en la época y siempre con unas piernazas y unos musculotes que pa' qué unos tiorrones que se representaban así mismo como súper forzudos bueno en estas representaciones se busca también la plasticidad hay coherencia temática gracias a la belleza formal y los argumentos representados que tienen muchísima ambigüedad desconocemos montones de cosas montones de relatos el Gilgamesh lo conocemos pero no lo hacemos todo entonces muchas de las cosas que representan no sabemos qué pensar si es que el que lo representaban quería ser como ese o es que era un dios que vete a saber no lo sabemos al final en el Dinástico Arcaico 3 aún se trata con mayor precisión el dibujo y el grabado sobre la piedra es que hacen historias así de pequeñitas es casi miniatura es miniatura incluso con sellos donde la práctica totalidad de superficie está repleta de dibujo incluso en dos bandas bueno al final de este periodo se alarga la figura eso me gusta menos de tal manera ahí el manierismo de los rodillos y de tal manera que yo que sé que va perdiendo gracia y bueno en este periodo ese periodo ya es neosumerio es que los cultos eran los sumerios no los acadios bueno en este periodo de neosumerios los sellos tienen muchísima variedad de la temática aunque el motivo principal es la talla de la escena de la representación donde se repite sin grandes cambios la imagen de un adorador votivo con cabeza raspada que es llevado por una diosa la diosa va vestida totalmente de gitanilla andaluza con unos volantes y va tirando de él y ella va lleva un vestido de volante de lunares no lo sabemos y es tiene un gesto acogedor ante la divinidad está como presentándolo la divinidad sentada o un rey sentado porque la verdad es que tampoco lo sabemos normalmente es otra diosa o en su defecto un rey yo siempre lo he visto varón y bueno esta última vuelta a la izquierda ella está como presentando lleva la tiara con la cornamenta bueno hay otros motivos que representan personajes solitarios que suelen ser o bien un dios o bien una diosa es que lo hay de montones de tipos pero a mí me gustan los animales esos mostrencos me parecen maravillosos bueno muchas veces esta que estoy contando del dios o la diosa que suponemos están al lado de un texto largo que representaciones porque ellos tenían tenían conjuros tenían plegarias tenían cantos y bueno aquí también hay representación de animales fantásticos les gustaban mucho los animales que le ponían la cabeza de un buey o la cabeza de un toro el cuerpo de un hombre las manos de una garras o las patas de una cabra bueno y aquí lo terminan impecablemente con animales salvajes bueno la situación de crisis al final del periodo en el sumerio hace que los sellos cilíndricos sean cada vez más pequeñitos y con grabados superficiales pero bueno tiene su razón de ser porque es que si te lo cuelgas no puedes llevarte un pedazo que lo había más grande también es decir la calidad se estropea con el paso del tiempo bueno con respecto a lo que habían sido épocas anteriores espero que os haya gustado y hasta mañana y hasta mañana ¡Gracias!